Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy en Mega XP aquí en la Ciudad de México en Expo Reforma y conmigo está un súper invitado que está presentando aquí un juego que él mismo desarrolló. Estoy con Víctor Manuel Córdoba, ¿cómo está? Muy bien, agradecido de que estén aquí participando. ¿Podría decirnos por favor qué es este juego que está presentándonos aquí en la Mega XP? Es un juego que se llama Tope de Gato, un poco raro el juego, pero le puse Tope de Gato porque se hacen gatos en tercias y se van hasta el tope, pues de ahí viene el nombrecito de Tope de Gato. ¿Y esto qué nos indica? Que hay que hacer tercias de colores para hacer puntos, cada puntaje aquí el vertical vale 10, que es un gato vertical, un gato diagonal 20 y un horizontal 30. Pero antes hay que tratar de llegar a la meta haciendo ese tipo de gatos tercias, que no es fácil. No, no, de hecho hace un momento Luz y yo nos pusimos a jugar y para que vean rápidamente, porque se ve súper interesante pero cuando lo ves no tienes idea de lo que se trata. Esto es un tirador de dados, son estos daditos, entonces ustedes por cualquiera de las cuatro entradas pueden tirar los dados así, ya no hay nada de que están cargados, de que no nada. Y entonces salen los dados y de acuerdo a la combinación, ustedes comienzan aquí donde dice salida y dependiendo aquí si ustedes tienen por ejemplo esto, que tienen la buena suerte de que salga así, bueno entonces suben para acá. Y si acaso fuese así digamos, ya sube para acá. Y una vez que están aquí comienza lo divertido, y es que hacen combinaciones, lo mismo con dados por turnos, pero si ustedes llegan hasta acá, o sea es como un poco como Tetris, ¿no? Si se juntan tres colores desaparecen. Se desaparecen. A diferencia que el Tetris se pueden juntar cuatro o cinco y desaparecen cuatro o cinco, aquí nada más son tercias. Y con los dados lo hacen más complejo. Y una vez que llegas acá y a veces, híjole, la suerte no está de nuestro lado y tienes así de todos los colores, una vez que llegas al tope del gato, termina el juego y tu puntaje va sobre eso. ¿El récord de cuánto asciende de puntos? Desde hace siete años son 800 puntos. Nadie ha podido superarlo, el juego ha ido a montañas, a algunos lugares de reclusión y nadie ha podido... Incluso todos los viernes está en el Torito. En el Torito los viernes y el récord del Torito es de 550 puntos. Para que se den una idea, Luz y yo con nuestros mejores deseos, estuvimos aquí y nuestro puntaje fue de 10. Es un juego... Aquí está marcado. Es un juego sumamente sencillo, es muy fácil de entender, pero precisamente en la sencillez implica que a veces es muy complicado, que este tiro no te sale, que hacer esto a veces no sale, y tienes aquí de todo y empieza esa emoción de esperar tu tiro, esperar, esperar. La suma de dos dados es lo que nos da los colores y cuando empiezan a salir los colores negro o amarillo empieza a complicarse el juego, porque nada más tiene una combinación. O siete, para poder sacar el azul solo puedes sacar siete, si no, no lo sacas. Y si tienes un azul aquí ahorcado, lo tuviste. Platíquenos, ¿cómo que está en el Torito? ¿Esto se va a reclusorios o a centros? De hecho, yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de México y entre mis programaciones es ir al Torito los viernes, y ahí agarro a los que participan todos crudos, todos enojados, y esto les levanta el ánimo. Es donde les enseño que el juego de la vida sigue. Si ellos hicieron una mala estrategia y caen ahí, pues hay que pensarlo y analizarlo, y por medio del juego, que se llama ludoterapia, los hacemos reflexionar. Y por ejemplo, siempre la pregunta es, ¿qué aceptación tienen ellos? Porque de pronto, pues se bloquean o no quieren, ¿cómo ha sido la aceptación que han tenido estos jóvenes? De alguna manera, si estamos hablando del mismo Torito, hay un promedio de 100, 120 los viernes, y yo selecciono como 20 para llevarlos a la biblioteca. Entonces trato de, aunque agarro de todo, de repente selecciono a los que creo que están más enteros, y sí les gusta ir a jugar, porque regularmente no le dedican tiempo al juego. No tienen tiempo. Entonces el juego, y más con los hijos, los sobrinos, los nietos, es interesantísimo para darles ideas de vida. ¿Como parte de un proceso de rehabilitación? Bueno, ahí no, ahí es ni siquiera redactación, porque es una sanción administrativa. Pero en la casa, en la vida misma, les sirve a los niños para que por medio del juego, les estén dando ideas de vida. Eso es importante. En los reclusorios que también voy, sí se les da la ludoterapia para que reflexionen, como parte de la redactación que dicen. ¿Y dónde podemos acceder a este juego? ¿Dónde lo venden? ¿O en qué casos está para que lo podamos probar? Ahorita se está promoviendo para que se desarrolle un plan de venta. Ya está registrado, pero tenemos que seguir los pasos siguientes. Del registro viene la venta, que vengan propuestas. Yo tengo algunas, pero siempre es interesante que en estos lugares alguien diga me gusta el juego y vamos a dar el boom. Ahí está. Entonces, ¿tendrá alguna página de internet o redes sociales donde la gente se pueda poner en contacto? Tope de gato. En Facebook, tope de gato. Así es. Creo que esta mirada es inolvidable, ¿no? Y de hecho la desarrollé nada más así de buenas a primeras. No soy diseñador. ¿Cuántos juegos ha diseñado usted ya? Bueno, tengo cerca de 60 juegos creados. Y todos inéditos. Vamos, vamos, metemos hasta... Bueno, viene pronto el boom del ajedrez con dados. Así es, pero no es manejar el azar. Es más problemático para conocedores. Así es, un poquito. Muy bien. Así es. Pues ya lo saben, juego amigos. Esto también, no crean, es que les digo que está sencillo, pero a la vez no tan sencillo. Pero algo muy interesante para los que tengan niños, para empezar, las fichas difícilmente pueden ser ingeridas. Es de muy fácil manejo y además queda por colores para los más pequeños, para jugarlo por equipos, no sé, la mamá y el hijo, el papá y la niña, por ejemplo. Y además, el hecho de que según los dados sea el color por el número, también despierta un poquito más como del desarrollo cognitivo de los más pequeños. Así es, definitivamente. Les gusta mucho tirar los dados y les inventamos el tiradados. Tiene un sonido como el palo de aguacero, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Sí, a ver, si el sonido, voy a poner el micrófono a ver si el sonido se reproduce. ¡Ay, qué bonito! Me siento en Las Vegas yo ya. Sí, eso es importante, ¿no? Claro que si llevo el tiradados, un área de ajedrez, me sacan con todo y el tiradados. Sí, sí. Sí, no, no, no funciona ahí. Pero los Juegos de Algarabía, ahí está. Los Juegos de Algarabía. Así es. Muchísimas gracias, felicidades y yo, tuvimos que hacer fila, tuvimos que regresar varias veces porque aquí la gente lo está probando, porque se están esperando a que nos vayamos para poderlo probar. Y es algo súper interesante, ya lo saben en Facebook como Tope de Gato, ahí se pueden poner en contacto si a ustedes les interesa una inversión o conocerlo o cualquier cosa. Y una gran labor que está desarrollando el caballero en estos centros, en el Torito, vaya. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Seguimos aquí en Mega XP en la Ciudad de México, Juegos Amigos. Gracias. 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 Gracias.